El equipo es grande, el equipo de trabajo, cada uno llega por diferentes historias. En mi caso siempre hubo una cercanía a los derechos humanos y a la lucha de los organismos. Hay familiares que han militado en los años 70 y es una historia que siempre tuve cercana. Y en mi caso no venía con una historia tan ligada a lo que es la lucha de derechos humanos en particular. Yo venía estudiando sociología, justamente me había acercado a un seminario que trataba esta temática y en ese momento aparece la oportunidad de acercarse. Y lo que quiero remarcar con respecto a lo que dije de la visita y el trabajo en general es lo que uno aprende en esta tarea. Uno tiene una responsabilidad que lo hace crecer a uno. Bueno, es muy conmovedor estar acá. Eso creo que es imposible naturalizarlo. Nosotros siempre hablamos de eso, que para nosotros además de ser un compromiso este lugar, también es un trabajo y uno tiene que venir todos los días como cualquier trabajo. Pero tampoco se puede naturalizar el hecho de estar en este lugar. Creo que inmediatamente uno cuando entra al casino ya se da cuenta de que es un trabajo muy diferente a otro. Siempre hay que sumar aportes para intentar entre todos tomar esta experiencia y hacer de eso algo positivo y propositivo en el presente. ¿Cómo hacemos esta experiencia terrible en un punto inexplicable, en un punto que no se puede abordar, en algo que lo abordemos y nos sirva para el presente? Y eso no es de un equipo de guía, sino de un trabajo cotidiano y de lo que suma cada persona que viene a este espacio. Es un momento histórico en el que quizás al entender que todos fuimos víctimas del terrorismo de Estado, de alguna u otra forma como proyecto político y económico, es también importante que todos asumamos la tarea reparatoria. los sobrevivientes directos de esa época, quienes militaban en esos años y quienes recibimos el país que la dictadura ha intentado imponer. Nosotros recibimos gente de todo el mundo viendo cómo estamos procesando como país esta parte de nuestra historia a nivel legal, por ejemplo. Y para darte un ejemplo, desde el equipo de guía, desde el espacio, estar por fuera del trabajo, de la mano en lo que fue la sentencia, la primera sentencia de los represores de acá y un momento de alegría enorme y uno de repente, sin darse cuenta, está siendo parte de un momento histórico. Entonces, en ese sentido, uno, por supuesto, que cada recorrido lo entiende y lo vive de manera comprometida. Entiendan que este lugar es de todos, que este lugar interpela a cada uno desde su lugar y que entiendan que acá no hay una historia cerrada, que uno le alcanza al visitante, sino que se construye entre todos y que lo importante es que cada uno acá se sienta abierto de traer sus experiencias y las cosas que sienta para poder ir construyendo una memoria social, que es de lo que se trata este lugar, reparatoria, por supuesto.